Sí, Francis, como bien indicas, importante información ocurre en la campiña. Nosotros vamos de inmediato a darle el pase a la Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y al Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Nelson Martínez y Delce Rodríguez, respectivamente, para que ofrezcan importante información acerca de la gira que ha realizado Venezuela por los países OPEP y no OPEP. De inmediato, escuchemos. Bueno, muy buenos días a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Primero que nada, quiero agradecer al Ministro del Poder Popular de Petróleo, el licenciado Nelson Martínez, por haber acogido esta rueda de prensa en su casa. Como ustedes bien saben, siguiendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro, el Ministro de Petróleo y la Canciller, realizamos una gira por importantes países productores de petróleo en el marco del seguimiento del acuerdo de recorte de producción que significó un acuerdo histórico sellado en Argelia el 10 de diciembre de 2016. Ese acuerdo histórico nos llevó a visitar ocho países. Muchos de ellos forman parte del Comité Ministerial de Monitoreo de Países OPEP y Países no OPEP. ¿Quiénes forman parte de este comité? Por parte de los países no OPEP, Rusia y Oman. Y por parte de los países OPEP, Argelia, Venezuela, Kuwait. Además, se incorpora a Arabia Saudita en su condición de Presidente de la Conferencia de Ministros de López. Bueno, el día seis de febrero nos encontramos en Rusia. De allí partimos el día siete de febrero para la República Islámica de Irán. El día ocho de febrero en la mañana sostuvimos un encuentro muy importante con el presidente Rouhani de la República Islámica de Irán. De allí seguimos nuestra gira a un importante país productor de petróleo como es Irak. Y luego culminamos ese día, ocho de febrero, en Kuwait. El día nueve de febrero nos encontramos en Arabia Saudita y Catar. El diez proseguimos la gira a Oman. Y el día once cerramos este importante trayecto en Argelia. Importantes aspectos que compartir con el país. Como ustedes bien saben, el Presidente de la República envió una carta a los jefes de Estado de todos estos países proponiendo la realización de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los países OPEP y de los países no OPEP. Para la creación de una fórmula que permita la protección del precio de este importante y estratégico recurso energético como lo es el petróleo para los próximos diez años. Bueno, fue una gira, podemos decir, extraordinaria. Seguimos construyendo un consenso muy importante. Pudimos determinar el ambiente de confianza que existe entre los principales países productores de petróleo. Pudimos también dar fe del buen desarrollo en el cumplimiento del acuerdo histórico del 10 de diciembre del año 2016. Y pudimos también constatar la buena voluntad para seguir coordinando acciones conjuntas a favor de proteger los precios del petróleo. A favor de establecer un equilibrio en el mercado energético mundial. Y a favor del buen impacto que esto puede tener sobre la economía global. Es un acuerdo que contempla no solamente a los países productores, sino que toma también en consideración a los consumidores, a las transnacionales que producen este importante recurso energético. En general, la gira ha sido extraordinariamente exitosa por todos estos aspectos que nosotros estamos abordando hoy. Además, pudimos constatar los desarrollos siguientes que van a estar expresados en tres eventos inmediatos muy importantes. El primero de ellos, el 22 de febrero, que es la cita técnica de los países OPEP y NOPEP, que se realizará en la ciudad de Viena. Luego, un evento también muy importante, que es la reunión del Comité Ministerial de Seguimiento del Acuerdo, que se llevará a cabo el 27 de marzo en Cuba y finalmente la reunión de ministros de los países OPEP, que se llevará a cabo el 25 de mayo en la ciudad de Viena. Son todas informaciones muy buenas que queríamos compartir con la nación y llevar el mensaje del presidente Nicolás Maduro de trabajar en pro de la estabilidad y el progreso de nuestro pueblo, a favor de nuestro pueblo. Allí está dirigida la acción del gobierno bolivariano, allí está dirigida la acción del presidente de la República, Nicolás Maduro. Mientras las voces oscuras se ocupan de pretender la destrucción de nuestra economía mediante los ataques multiformes a la economía, mediante el bloqueo financiero, el ataque comercial, el bullying mediático, hay un presidente, hay un jefe de Estado que se ha desplegado a nivel internacional nuevamente. Ya en enero del 2015 lo había hecho y logramos, gracias al liderazgo que ejerció el presidente Nicolás Maduro, que ejerció Venezuela la consolidación de este consenso que se expresó en el acuerdo histórico primero a nivel de los países OPEP y luego en el acuerdo histórico de los países OPEP y no OPEP. Y nuevamente el presidente Maduro se ha desplegado en acción internacional en beneficio del pueblo de Venezuela, pero que tenga también, que aporte también el grano de arena de Venezuela a la economía mundial. Ese ha sido el objetivo estratégico de esta gira, hemos llevado muy clara la propuesta del presidente Maduro de cómo construir nuevamente un consenso en torno a la cumbre de jefes de Estado y podemos hoy dar buenas noticias a Venezuela y con mucha seguridad en los próximos meses el mundo podrá tener también nuevas y buenas noticias de parte de los países, de los grandes productores de petróleo a nivel internacional. Bueno, quería ceder la palabra al ministro Nelson Martínez para que dé más detalles de lo que fue el desarrollo de esta gira y aspectos técnicos muy concretos que estuvieron involucrados en la misma. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias, canciller. Complacido con su visita. Ahora sí. Aló. Bueno, decía... Buenos días a todos y a todas y gracias, canciller, por la visita a esta, a su casa. Como ustedes saben, ya desde el año pasado, en diciembre, se firmó este acuerdo. Este acuerdo comprende a un total de 24 países. Los 13 países OPEP y 11 países no OPEP. Donde participan productores muy importantes, como son Arabia Saudita, Rusia, por un OPEP. Y en general, el volumen de producción de estos 24 países está en el orden de los 51 millones de barriles diarios. O sea, que es un peso específico a nivel de productores y fue realmente un hito histórico el que se firmó el año pasado en este encuentro. Porque por primera vez, países productores de la OPEP y no OPEP logran un acuerdo, materializar un acuerdo tan importante como esto, que corresponde realmente a una situación de manejar la estabilidad de los precios. El fin último sigue siendo el garantizar una estabilidad de los precios petroleros a nivel internacional con una propuesta de que podamos mantener esa estabilidad de precios en un largo plazo, 10, 15 años. De tal manera que esa estabilidad se vea reflejada en las inversiones, en la seguridad y confianza que tengan los países, los inversionistas y los consumidores. Ese ha sido una de las guías principales en cuanto al acuerdo firmado. Y que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho énfasis de que para poder mantener los niveles de inversión requeridos por una industria tan intensiva en capital como es la industria petrolera, requerimos tener una estabilidad de precios que permita esa confianza de la cual hablamos. A la fecha hay un cumplimiento bastante alto en relación a la propuesta. Hay países que inclusive han excedido el valor de cumplimiento, otros un poco más rezagados. Pero en principio la propuesta última que hemos manejado en la reunión desde la reunión de Viena del 10 de enero de este año es asegurar el cumplimiento del 100% en cuanto a la reducción de los precios, reducción de los volúmenes, perdón, reducción de los volúmenes. Estamos hablando de que entre la OPEP y los no OPEP el volumen total está muy cerca del 1.800.000 barriles de los cuales corresponde alrededor de 1.2 millones a la OPEP y 500 y tantos a los no OPEP. A la fecha, ya con cifras más específicas, estamos cercanos al 80 y tanto por ciento del total. En particular cifras más recientes de la OPEP están alrededor de ese orden. Ya con la fuente que fueron designadas, no sé si ustedes están al corriente, pero realmente la decisión a raíz de la firma del acuerdo fue utilizar fuentes secundarias como Bloomberg, Argus y algunas otras y hacer el promedio de esas seis fuentes con respecto a lo que ellas piensan en relación a la producción de cada uno de los países envueltos. Esos números deben ser revisados por un comité técnico que fue creado en fecha reciente, en este último mes de diciembre, con data generada al 16 de cada mes. De tal manera que el comité técnico tomaría esa data, la va a analizar. Esa data ya correspondiente al mes de enero existe, salió hasta ahora, ayer o hoy, en la mañana. Y el comité técnico debe entonces presentarla al comité de seguimiento, que está integrado por los cinco ministros del comité interministerial, entre los cuales están tres países OPEP y dos países no OPEP. Los tres países OPEP son Argelia, Kuwait, quien preside el comité, y Venezuela, y por los no OPEP están Rusia y Oman. También se decidió en enero pasado que participe de este comité interministerial de Arabia Saudita como presidente de la conferencia, de la conferencia OPEP. Esa reunión del comité interministerial se va a realizar el próximo 26 de marzo, como bien dijera nuestra canciller. Realmente estamos muy complacidos, y esta gira que hemos realizado, aunque exigente desde el punto de vista de viajes y reuniones, nos ha dejado un sentimiento muy positivo en cuanto al compromiso que hemos encontrado en todos los países que participan en el acuerdo. Todos los países tienen un compromiso con el cumplimiento real de la reducción de la producción. Y todos están, además, siguiendo muy de cerca el monitoreo que se está haciendo. De tal manera que cada uno de nuestros países tiene su respectiva data. Pero en general la data coincide en que estamos muy cerca de volúmenes altos, que es también histórico en la OPEP. Parte de nuestras reuniones tomaron como base cuáles son aquellas variables que realmente impactan definitivamente a los precios. En general la discusión se centró en el nivel de los inventarios y la asociación y correlación que existe entre esos inventarios y los precios. Esos son elementos claves a considerar en una propuesta. Está, además, todo el aspecto de la incertidumbre financiera. Nosotros no queremos, queremos minimizar el impacto especulativo de los contratos que se hacen en corto plazo y que impactan definitivamente la posible estabilidad de los precios. Entonces el aspecto financiero cuenta, el aspecto de transporte cuenta. Y como esos elementos son claves en la decisión de los precios, vamos a estar monitoreándolos muy de cerca en general en este comité técnico y en el comité interministerial. Eso es todo lo que yo tenía por ahora. Yo creo que en general, repito, el control, el cumplimiento de todos los países en general está siendo monitoreado y tiene un buen nivel de cumplimiento. Y es realmente exitoso lo que hasta ahora hemos visto, que hemos logrado, y eso nos hace sentir muy satisfechos por el rol tan importante que ha tenido y que ha reconocido por todos los demás países productores, de tanto Venezuela como Argelia. Y en las reuniones, en todas las reuniones donde estuvimos, realmente hay un gran agradecimiento por la iniciativa de Venezuela y esta nueva gira realizada, se vio como una contribución adicional al esfuerzo que ya ha hecho Venezuela en este trabajo del monitoreo. Y en la potencial cumbre presidencial que se realizaría en los próximos meses. Gracias. A continuación, ronda de preguntas y respuestas por los medios de comunicación. Por Benevisión, Liz Flores. Buenas tardes, ministros. En principio quiero saber qué porcentaje de cumplimiento del acuerdo de la OPEP está haciendo Venezuela. Usted mencionó un 80% de cumplimiento. ¿Podría precisar si el acuerdo alcanzado entre países OPEP, no OPEP, se está cumpliendo en 80%? Si me puede aclarar ese punto. Y para de ser así, ¿cuándo cree usted que se pueda alcanzar 100% de cumplimiento del acuerdo de la OPEP? Por otro lado, quisiera que si puede dar detalles de lo que es la fórmula para lograr la estabilización de los precios del petróleo. Quiero saber si, por ejemplo, van a aplicar una banda. ¿Cuál sería el rango justo de precios de acuerdo a la visión de los países de la OPEP y no OPEP? Bueno, también tomando en consideración cómo estén los niveles de demanda que tienen alta influencia en lo que es el comportamiento de los precios. A propósito del comportamiento de los precios, quiero solicitarle si nos puede presentar un balance de lo que ha sido el primer mes del acuerdo de la OPEP y cuál ha sido su incidencia real dentro del comportamiento de los precios del petróleo. Por ejemplo, si nos puede citar el caso del petróleo venezolano, cuánto estaba antes de alcanzarse el acuerdo, cuánto está hoy día y si ha generado un ingreso adicional para superar un poco la crisis económica generada por la caída del ingreso petrolero. Antes de darle la batuta al Ministro Martínez, sobre la pregunta de la fórmula, bueno, es justamente la propuesta que está haciendo el Presidente Maduro a los jefes de Estado y será objeto de la cumbre de jefe de Estado. Así que les voy a tener que esperar que llegue el momento de la cumbre para que conozca esos detalles. En relación a la banda, realmente nosotros no hemos fijado una banda. Lo que hemos visto es que la banda sí ha ido adecuando a ella misma y ha estado en un rango, como ustedes bien lo saben, para el WTI alrededor de los... el Bren va a estar alrededor de los 55, 56 y ahí tiene varias semanas. y lo que estamos monitoreando es ese volumen de crecimiento de los inventarios. Hay otras variables que pueden entrar en juego y que también monitoreamos, como es la entrada de competidores en el mercado. Hay un seguimiento muy estrecho a la potencial volumetría que pueda provenir del Shell Oil en los Estados Unidos, por ejemplo. y otros factores. Pero en realidad no nos hemos comprometido una banda y lo que sí estamos todos comprometidos es a esperar esas primeras cifras. Por ello les decía que cada mes, a partir de enero, el mes siguiente, alrededor del día 16 y 17, vamos a tener las cifras que van a darnos de producción estas seis fuentes secundarias. Esas cifras se van a promediar y eso nos va a dar el cumplimiento del acuerdo. Hasta la fecha, solamente la OPEP y la Fuerza Secundaria estábamos en el orden de hasta un 90% en análisis de la OPEP. Vamos a analizar eso, esas son las cifras que van a analizarse a partir de ahora, los volúmenes están cuantificados y nosotros esperamos, una vez que ellos al 25 nos envíen la información a los diferentes ministros integrantes del Comité Interministerial hacer el análisis respectivo y en marzo, el Comité Interministerial acordó reunirse dos veces entre ahora y la conferencia, una vez en marzo y otra vez en mayo. En ese momento anunciaremos el real cumplimiento, pero en base a la fuente, en base a la información generada por cada uno de los países, estamos alrededor de esos volúmenes, cumplimiento de alrededor de un 90%. En cuanto a Venezuela, nuestro compromiso es completar el 100% del cumplimiento durante el mes de enero. Ese es el mandato que hemos generado desde el Ejecutivo a las compañías operadoras, Petróleo Venezuela particularmente, y los volúmenes que se producen a nivel de PDS a gas. Con eso y el acompañamiento de todos los demás países, creo, creo, en realidad que vamos a estar muy cerca del 100%. En cuanto a los beneficios, son muy claros, ¿no? El precio... Venezuela ha subido alrededor de un ochenta y tantos por ciento con respecto al precio del año pasado. Estamos hablando de que la tasa, el promedio nuestro está en realidad, para el mes, está alrededor de cuarenta y cinco, cuarenta y cinco dólares y tanto durante el mes de enero, y lo que va de febrero también. Eso versus veinte y algo que había, por este vez, el año pasado. Era alrededor de un ochenta y cinco por ciento de incremento con respecto al precio del barril el año pasado. Lo cual se traduce en ingresos adicionales para el Estado y, por ende, es una mejor calidad de vida para todos los venezolanos, que es el fin último. Lo que buscamos aquí realmente es, primero, garantizar un precio justo por nuestro recurso y que de ese precio justo salga lo que se requiera para los niveles de inversiones que requiere la industria y para el bienestar del pueblo. Básicamente eso es lo que buscamos. El siguiente medio de comunicación, Bloomberg, Fabiola Serpa. Buenos días, ministro. Buenos días, ministra. Dos preguntas para el ministro. Queríamos saber un poco, enlazándolo con sus respuestas anteriores, ¿cuánto es exactamente la reducción mensual que va a tener Venezuela en el cumplimiento de estos recortes? Segundo, si usted prevé, si Venezuela prevé, el ministerio a su cargo, una extensión del acuerdo o recortes a partir de mayo, después de mayo. Y, en tercer lugar, si viene, nos puede comentar sobre algún financiamiento nuevo de China, si eso está en discusión, en trámites, y de cuánto se está hablando. Gracias. El volumen comprometido por nuestro país es de 95.000 barriles en esta etapa inicial del acuerdo, de los cuales ya llevamos 60 y tantos mil barriles, 73.000 barriles. Y esperamos, como antes les dije, completar esos 95.000 barriles durante el transcurso del mes de febrero. ¿La señora se pregunta conmigo? ¿La renovación del acuerdo es muy temprano? Sí, en cuanto a la renovación del acuerdo, es temprano todavía, y realmente estamos ahora, está reciente, realmente ahora es que vamos a ver las cifras con mayor claridad de tanto enero, febrero y marzo. Y realmente con respecto a eso, lo que hemos sentido es que hay mucha confianza en lograr esos volúmenes. Y, por un lado. Y por el otro lado, si logramos estabilizar o llevar los niveles de inventario a niveles tradicionales, donde hay correlación directa entre inventario y precio, más tomando en cuenta los otros factores de demanda y que esa demanda pueda absorber a nuevos participantes en el mercado y mantener los inventarios nuevamente, creemos que eso va a ser base suficiente para tomar las decisiones con respecto a si continuar o no, después del vencimiento de este acuerdo que tendría lugar en junio de este año. Por respecto a China, creo que... Hoy se instaló. Sí. Hoy se está instalando, hoy instalamos esta mañana la reunión chino-venezolana, la conferencia, en la cual, como usted bien sabe, se discuten todos estos proyectos que tenemos con China, que son significativamente importantes. Y de allí saldrá, no lo vamos a robar la primicia, vamos a darse al ministro Meléndez esta tarde, que al presidente de la República, quien va a hacer el cierre de la reunión esta tarde. Seguidamente, Correo del Orinoco, Nancy Mastronardi. Buenas tardes. Mi primera pregunta es para la canciller Delcy Rodríguez. En esta gira que ustedes hicieron, se firmaron varios convenios, digamos, fuera de los acuerdos. Usted anunciaba en su cuenta en Twitter que la primera comisión mixta con Arabia Saudita se instalaba este año. Quería saber exactamente cuándo se va a instalar, qué asuntos van a abordar y qué beneficios va a traer esa comisión para Venezuela. También quería que nos hiciera un balance sobre qué acuerdos se firmaron con estos países que visitó y en qué se traducirán para nuestro país. para el ministro Nelson Martínez. Quería saber si es posible dar un estimado en cuánto se ubicará el precio del petróleo venezolano a mitad de año, por ejemplo. Si es posible dar un precio estimado. Y usted decía hoy que las relaciones con Argelia se fortalecerán. Quería saber en qué áreas específicas vamos a trabajar con este país. Gracias. Bueno, en efecto, la gira además nos permitió estrechar relaciones bilaterales con estos ocho países. En el caso concreto de tu pregunta sobre la comisión mixta con Arabia Saudita debemos recordar que ya habíamos realizado en Caracas la primera comisión mixta y allí se firmaron en presencia del presidente Nicolás Maduro importantes acuerdos en cooperación agrícola, petroquímica, energía, cultura, educación. Ya este año, en el último trimestre del año, llevaremos a cabo, será, corresponde ahora realizarla en Arabia Saudita, donde nosotros vamos a concentrar esfuerzos en el área energética y de la petroquímica. De hecho, en las próximas semanas el ministro Martínez hará una visita donde expondrán importantes áreas potenciales de inversión por parte de Arabia Saudita en Venezuela. Eso nos permitirá concretar los acuerdos que estaban previstos, igual también en el área agrícola. En el caso de Kuwait, también acordamos ampliar las áreas de cooperación en distintos ámbitos. En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la energía, como ustedes saben, también en el área de servicios, por ejemplo, del agua. Estos países no tienen fuentes naturales de agua como la tiene Venezuela. Y, sin embargo, nosotros podemos aprender mucho de las experiencias que allí cuentan. De igual manera, al ministro Martínez se le extendió invitación para que visite los complejos petroquímicos. Ustedes saben que la petroquímica es un motor importantísimo de la agenda económica bolivariana que diseñó el presidente Maduro justamente para diversificar la economía venezolana. Y es el intento, es la intención que tienen los países productores de petróleo también de ampliarse a unas áreas distintas a la explotación petrolera. Bueno, estos países tienen complejos petroquímicos impresionantes. Igual ocurrió con Irán. Lamentándonos mucho, la falta de tiempo no nos permitió visitar esos complejos, pero ya inmediatamente se cursó invitación al ministro para que los visite en las próximas semanas en el marco de la reunión que tendrá del Comité de Seguimiento en Cuba. En el caso de Rusia, recientemente en el mes de diciembre nosotros tuvimos la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel e hicimos seguimiento en la reunión con el Canciller Lavrov, hicimos seguimiento de cómo van estos nuevos proyectos. Esperamos en las próximas semanas la visita de una delegación de empresarios para el área de la minería. También estamos expandiendo nuestra cooperación con las empresas rusas en el área energética. Estamos fortaleciendo también la relación financiera. Son ámbitos que permiten, en el marco de la agenda económica bolivariana, permiten expandir nuestros niveles de cooperación. En el caso de Oman, por ejemplo, Oman tiene un amplio desarrollo en minería y bueno, allí acordamos también presentar la gama de proyectos, es la amplia gama de proyectos que tiene Venezuela en el arco minero. Son todas inversiones dirigidas al desarrollo de Venezuela y en beneficio directo para el pueblo de Venezuela. Es la diplomacia bolivariana de paz combinada con la agenda económica bolivariana y la diplomacia petrolera que se conjugó en una gira, bueno, que nos llevó a estos ocho países siguiendo siempre los lineamientos del presidente Maduro, preservando la estabilidad de nuestro país, preservando y promoviendo el derecho al desarrollo que tiene el pueblo de Venezuela. Todas buenas noticias, porque realmente lo que trajimos de la gira no fue solamente gripe, sino también excelentes noticias para el país y principalmente, como lo señaló el ministro, bueno, el alto nivel de cumplimiento de Fresquito y apenas el secretario general de López daba excelentes noticias al respecto. Y nosotros estamos consolidando. Importante destacar que ya hay un nivel de confianza que hemos construido durante estos dos últimos años entre los países productores. Hemos alcanzado un nivel de madurez y eso nos permite avanzar hacia coordinación de acciones futuras que, bueno, se darán a conocer en su oportunidad, pero que la propuesta que ahorita está liderando el presidente Maduro sobre la cumbre de jefe de Estado tuvo un consenso y nosotros pues queríamos compartir con Venezuela estas excelentes noticias. Respecto al precio, bueno, en realidad, tú sabes que la asistión de los precios tiene un alto nivel de incertidumbre y especulación. Y cualquier número que yo te diga ahorita va a ser utilizado para... a favor o en contra. O todo lo contrario. Lo cierto es que nosotros esperamos algo más. Eso sí, nos esperamos algo más en cuanto a nuestro... a nuestro valor, el valor de nuestra cesta. ¿Hasta dónde podría ser ese incremento? Bueno, no sabemos. Y va a depender mucho de... los competidores y la entrada de los competidores en el mercado. La creación de los inventarios, como antes les dije. Vamos a prestar mucha atención a la cuestión de la creación de los inventarios. Que ya nos pasó y esta crisis en buena parte se provocó debido a eso. También podría decir que en una situación así a nadie le conviene volver a esos momentos de muy altos precios. Donde permita que entren todos los computadores... los... los competidores y el nivel de especulación se haga... digamos... juegue en contra de los productores. Que finalmente fue lo que pasó. Entonces vamos a estar monitoreando y ver si podemos nosotros llevar en conjunto con ese monitoreo que hagamos los precios a niveles aceptables para los productores y que garanticen, como antes les dije, bienestar, seguridad a los consumidores y a los inversionistas. Porque de nada nos sirve una industria en la cual no podamos hacer las inversiones que garanticen los niveles energéticos necesarios a futuro para el bienestar de la sociedad. Eso es lo que teníamos que decirles por el día de hoy. Muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido la rueda de prensa. A todos, muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas tardes. Bien, eran palabras del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Nelson Martínez, quien junto a la canciller de la República, Delsi Rodríguez, han hecho un balance acerca de la gira que realizó Venezuela por los países OPEP y no OPEP. Todo esto en cumplimiento de un acuerdo histórico firmado el 10 de diciembre para garantizar por un lapso de 10 años, entre 10 y 15 años, que se estabilicen los precios de petróleo a nivel mundial. Importante destacar el balance durante el mes de enero que señala que en total, un total aproximado de 90% habría sido cumplido este acuerdo por parte de los países OPEP y no OPEP. Además, han señalado que se va a establecer para el día 26 de marzo la reunión del Comité Ministerial de Supervisión de este acuerdo. También informar que se pretende por parte del gobierno bolivariano y por parte de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo garantizar que para el mes de enero del año 2018 Venezuela pueda cumplir con este acuerdo un 100%. Importante información que tenemos para aportar desde el Salón Simón Bolívar en PDVSA La Campiña pero con ello vamos a volver nosotros el pase a los estudios venezolanos de televisión con Francis Guedes.